Bueno Pablo, un partido importante, una serie importante, digo, tiene la gran chance de reivindicarse, digo, por el rival, por lo que es la instancia, por los playados, que tal, buena noche. Que tal, en mi buena noche, sí, la verdad que no venimos bien, pero dio la casualidad que nos toca cruzarnos otra vez con el transportivo, y bueno, yo creo que eso nos da como un sabor distinto, al saber ya que es el clásico de toda la vida, y más sabiendo que nosotros tuvimos la oportunidad de dejarlo afuera del campeonato pasado, así que bueno, no venimos bien, pero es importante para reivindicar lo que hicimos, lo mal que hicimos, la racha mala que tenemos, y poder tratar de hacer una buena serie. Digo, la motivación hubiera sido la misma si hubiera sido San Isidro, el clásico rival en cierta medida, por lo que depende, por lo que significa, los motiva aún más. Realmente no lo sé, la verdad nosotros no estamos teniendo una buena racha, si bien sea cual fuera rival, nosotros hubiésemos tenido que poner la motivación que sea necesaria para poder pasar la serie, pero sabemos que el esportivo es muy clásico, es distinto, así que eso le da un condimento especial y le da mucha más gana de jugarlo. Digo, más allá de las siete derrotas consecutivas que están sufriendo, que el momento que están viviendo. El hecho de que la última vez que jugaron con esportivo, a falta de tres minutos lo ganaron por cuatro puntos, eso le da la pauta que puede ser para cualquiera, más allá del momento de cada uno. Sí, si bien a pesar de las siete derrotas que venimos teniendo, todas las derrotas no fueron por muchas diferencias, cinco, seis, siete puntos, o sea que muy errados no estamos, son pequeños errores que tenemos que corregir, como por ejemplo el otro día que jugamos acá al Clásico nos faltó cerrar el juego. Así que, bueno, estamos trabajando bastante duro, hilando fino los pequeños errores para completar ese poquito que nos falta y poder conseguir una victoria. ¿Cómo están ustedes mal a las siete derrotas consecutivas? ¿Como grupo, anímicamente? ¿Cómo ves el plantel y el grupo? No, nosotros estamos bien, estamos tranquilos, estamos con ganas, estamos con ganas de jugarlo, estamos con ganas de ganarlo, pues digo, el hecho de que sea esportivo fue un condimento especial y eso nos da muchas ganas de jugarlo. Digo, ¿qué tienen que hacerlo para ganar? Primero tenemos que defender las corridas de ellos, ellos corren mucho la cancha, hacer mucho balance y después, bueno, partiendo de una defensa dura, confiar en nosotros, pasarnos la bola, hacer un juego dinámico y poner la bola adentro y a partir de ahí que salga y tratar de tomar los tiros más cómodos y ser más efectivos. Esportivo jugando en casa no ha mostrado su mejor versión, perdió 7 de 2 en la temporada. ¿Indica algo eso para mañana? No, para mí no, nosotros venimos de perder 7, ellos no están bien de local, es una serie playoff, es distinto, empieza otro torneo y es un clásico, es un partido distinto a todo. Digo, eliminar al Esportivo Suardi por cómo está uno, por cómo está el otro, digo, ¿en cierta medida salvaría el semestre? No sé si lo salvaríamos, pero reivindicaríamos toda la racha mala que tuvimos dejando fuera a Suardi, el clásico rival. Pablo, gracias por el rato, lo mejor es dejar a la serie. No, gracias, un saludo a todos ustedes.